A pesar de que la veamos como la edad dorada de Call of Duty y que no dejara de romper récords en ventas, por los tiempos de 2011, la saga Call of Duty estaba atravesando un estancamiento. Exceptuando los modos campaña y zombies, que eso sí que estaban progresando a pasos agigantados, el multijugador se encontraba atrapado dentro de la misma fórmula que venía presentando desde Call of Duty 4. En 5 entregas, el modo en línea seguía luciendo exactamente igual. Claramente se hicieron algunas mejoras por el camino, pero nada sustancial. En este contexto llegó Battlefield 3, dispuesto a romperlo todo y a plantarle cara al rey, con una propuesta más que interesante para su campaña y con un multijugador absolutamente histórico. Sé que Battlefield 3 no fue el primero de esta saga, ni mucho menos, hay demasiada historia detrás de este juego, pero dado que es el primer juego de Battlefield al que realmente le dediqué casi tantas horas como un Call of Duty, a un Gears of War, a un Halo, pues me gustaría empezar a hablar de esta saga desde aquí. Además de que es probablemente el mejor juego de esta saga. Aunque quizás me pase como con Ghost Recon, quizás descubra que hay algún juego mejor, no lo sé. Tendremos que ver qué pasa por el camino, pero lo que hoy nos ocupa es hablar del gran Battlefield 3. Este juego consta de dos modos principales, el modo campaña y el modo multijugador, y como es costumbre en este canal, vamos a desglosar la campaña. La historia de este juego comienza de manera frenética, con una gran secuencia en la que abordaremos un tren secuestrado por terroristas. Allí tendremos que abrirnos paso en un intenso tiroteo tratando de detener a estos tipejos, eso hasta que este sujeto llamado Solomon nos detiene. Aquí volvemos unas horas antes en el pasado, estaremos siendo interrogados por dos agentes de la CIA, y uno de ellos, por alguna razón, es el general Shepard de Modern Warfare 2. Estos dos están tratando de obtener información sobre nuestro protagonista, el marín Henry Blackburn. Y me quiero detener aquí, porque la propuesta de esta campaña luce muy interesante, sí, con un flash forward que nos muestra un suceso épico para luego volver al pasado y que se nos narre cómo llegamos a este punto. Es un recurso narrativo muy interesante y hasta sería respetable de no ser porque un año antes la competencia directa hizo una campaña que tenía la misma premisa. Y esa sí es legendaria. Y lo peor es que ahí no se van a detener las similitudes con Black Ops 1. Pero ok, seguimos. Blackburn está siendo acusado por ciertos actos cuestionables y poco a poco tendremos que ir desenmarañando la historia. Lo primero que le pedirán será que nos hable sobre la primera vez que escuchó hablar sobre el tal Solomon y sobre el PLR, quienes son los principales antagonistas en esta campaña. Aquí tendremos un flashback a Irak, específicamente a las operaciones World Breaker, donde Blackburn, junto con su pelotón, es enviado a buscar un pelotón con el que se perdió el contacto. Nuestro equipo se pondrá en marcha para ir a la ubicación a la que el otro pelotón fue enviado, pero allí seremos emboscados por el enemigo. Y aquí viene otro de mis grandes problemas con este juego, y son los Quick Time Events. El juego había estado construyendo una atmósfera, metiéndonos en el ambiente, todo para romper la tensión con esto. Me parece francamente decepcionante, es una costumbre muy fea que tenían los videojuegos por aquel entonces, y que con el tiempo no ha hecho más que envejecer cada vez peor. Pero sigamos. Esta sección es realmente buena, ya que tendremos que ir avanzando y combatiendo enemigos con la constante tensión de que tenemos un francotirador cazándonos. Realmente está bien hecha, y al final destrozamos el edificio en el que está con un lanzacohetes, lo cual es muy satisfactorio. Después de esto, seguimos con la búsqueda del pelotón, y al encontrarlos descubrimos que fueron masacrados casi al completo, además de que hay una bomba que tendremos que desactivar. Pero por si fuera poco, tendremos que seguir resistiendo el ataque enemigo, hasta que un terremoto, que había sido algo constante durante la misión, derrumba un edificio que se nos viene encima. La primera misión de este juego es brutal y está llena de tensión, eso me gusta. Heridos y desde los escombros podremos ver a Solomon y a sus soldados tomando a nuestros compañeros como rehenes, pero no podemos hacer nada ya que el PLR se está adueñando de la zona. Horas después habrá caído la noche y estaremos completamente solos, por lo que tendremos que valernos de nosotros mismos para escapar en otra sección bastante buena en solitario. Eso hasta que encontramos a Montes, al parecer el único superviviente de nuestro escuadrón, y junto a él llegaremos finalmente con el resto de los marines, donde resistiremos un poco y al fin seremos extraídos. La siguiente misión es probablemente la peor del juego y con diferencia, pero tiene cositas interesantes. Aquí controlaremos a la teniente Jennifer Colby, y digo que es la peor en primera porque es otra clara copia a no una, sino varias misiones de Black Ops 1, que eran muchísimo mejores, y en segundo lugar porque no es nada más que una demo técnica. La misión está hecha para verse muy bien, extraordinariamente bien. Más adelante dedicaré unos minutos a hablar enteramente del apartado gráfico, este aspecto del juego es fenomenal, es sencillamente apabullante, pero la cosa es que la misión la vamos a pasar viendo a nuestro alrededor sin poder hacer nada, es una misión realmente aburrida, ni siquiera esa nefasta misión de Halo Reach lo hacía tan mal, de verdad que es algo muy olvidable lo de esta porquería de misión, que además no importa nada la trama, le reconozco que intenta mezclar varias cosas en una sola misión, como el inicio de esa misión que hacemos en un Blackbird en Black Ops 1, o la lucha de naves, o la típica sección en AC-130 de la trilogía Modern Warfare, pero todo esto es una absoluta pérdida de tiempo. Volvemos a Teherán con Blackburn, quien está por contarnos cómo descubrió una bomba nuclear en esta ciudad. Esta misión ya es mucho más interesante porque hacemos un ataque frontal a la ciudad, en la que estamos buscando a un tal Al-Basil, presuntamente líder del PLR. Primero buscamos en un bloque de apartamentos, en el que no encontraremos nada, así que nos movemos a un banco donde supuestamente hay información valiosa sobre este líder terrorista. Sí, es un rollo muy Call of Duty 4 con Al-Assad. Incluso la batalla en el banco se parece mucho a la batalla en la emisora de televisión, pero está bien lograda. Luego de despejar la superficie, tendremos que bajar para investigar las bóvedas, donde debería estar la información. Y sí, en una caja encontramos una maldita bomba nuclear rusa. Todo bien de momento, cosas de rusos. La cosa es que en la caja había ranuras como para otras dos bombas. O sea que, aparte de la que encontramos, debe haber circulando por Dios sabe dónde un par de bombas nucleares. Por aquí cerca también encontramos mapas de París y de los túneles de Nueva York, con una hora escrita, así que podemos imaginar a dónde se dirigen las bombas. Nuestros soldados también descubren a Al-Basir junto a Solomon, un claro indicativo de que están trabajando juntos. Pero justo en ese momento el edificio está por derrumbarse por... vaya a saber Dios el por qué. Así que los soldados tienen que salir con la bomba nuclear, pero dejando atrás el resto de información. Y dado que no tiene las pruebas, los agentes de la CIA no le creen mucho a Blackburn. El interrogatorio al sargento continuó y, ojo, aquí algo de lo más estúpido que tiene esta campaña, nos revelan que hace tan solo unas horas una bomba nuclear detonó en París, causando una auténtica tragedia. Pero para Mazinri, en el lugar de los hechos, fue visto un agente ruso llamado Dmitry Majakovsky, o Dima para los panas. Esto lleva a la CIA a pensar que los rusos fueron los culpables del ataque. Pero Blackburn, que parece conocer a Dima, explica que él no tenía nada que ver, que el ruso se encontraba allí para detener el ataque, por lo que ahora encarnaremos a Dima y veremos lo que ocurrió realmente. Como dije, todo me parece sumamente estúpido, porque, o sea, al parecer Blackburn no sabía que la bomba había detonado, y nosotros como jugadores también pudimos habernos llevado la misma sorpresa en la misión, pero por alguna razón que no entiendo, prefirieron decirnoslo de antemano. Lo cual es sencillamente decepcionante. Dima junto con sus compañeros Kirill y Vladimir, nombres que, ¿podrían ser más originales? Pero bueno, los tres rusos tienen la misión de encontrar las bombas nucleares de los del PLR, sabiendo que si estas explotaban, culparían a Rusia, y nadie quiere una tercera guerra mundial. Los rusos batallan duramente para dar con el tipo de la bomba, atravesando incluso edificios enteros llenos de resistencia enemiga. Pero al encontrarlo, este se da a la fuga, por lo que tendrán que seguirlo. Pero en medio de todo, esta situación se tuarce y matan a Vladimir, lo cual, sí, es bastante triste, a pesar de que no lo conociamos de nada. Al final llegamos a la estación de trenes, donde detenemos al cabrón que tenía la bomba, pero todo esto fue para entretenernos, ya que este tipo era en realidad un señuelo, y antes de poder hacer nada, la bomba estalla en una de las escenas más brutales del juego. Después de ese fiasco pasaremos a controlar a Jonathan Miller, quien es parte de la primera división de tanques de los Marines. Estos blindados tienen la misión de darle apoyo al equipo de Blackburn para salir del banco de Teherán. Y tengo que decir que esta misión es mucho mejor llevada que la del caza, o al menos, esta genera mucho más interés más allá de unos bonitos gráficos. Los tanques se abren paso a través del desierto y llegan al banco para apoyar la extracción, lográndolo exitosamente. Lo malo es que todo se va al carajo, los tanques se quedan atascados y los soldados del PLR nos capturan. Aquí entonces nos encontramos con Solomon y con Al-Bazir, quien estaba emitiendo esta brutal escena en la que ejecutan al sargento Miller. Sí, algo muy Call of Duty 4 con Al-Fulani, pero aquí tengo que decir que la escena está bastante mejor llevada, me parece mucho más cruda e impactante. De vuelta en el interrogatorio, los agentes de la CIA reciben información de que Solomon se encuentra en Nueva York, lo cual debería respaldar un poco más la historia de Blackburn, que nos sigue contando qué fue lo que pasó. Volvemos a Teherán con el sargento, quien junto a su pelotón está cazando a Al-Bazir por la ejecución de Miller y de los otros hombres. Primero prestamos apoyo de francotirador al equipo que va por Al-Bazir, pero este se da a la fuga, por lo que somos nosotros, con nuestro fiel compañero Campos, quienes tenemos que ir por el bastardo, capturándolo exitosamente. Pero ahora tendríamos que aguantar nosotros solos los embates del PLR, hasta que llegara nuestra extracción. Lo malo es que Al-Bazir estaba muy herido y al borde de la muerte nos confiesa que Solomon solo lo usó para conseguir las bombas y que luego lo traicionó, escapando con ellas. Así que para no irse solo, nos revela la fecha y hora en la que planea hacer los ataques. Todo esto está muy bien, pero aquí hay algo que olvidé mencionarles y que para mí es el gran problema de esta campaña. En la misión anterior con Miller, justo al inicio lo vemos jugando con un dinosaurio, juguete que le pertenece a su hijo. Y luego de la ejecución, cuando nosotros llegamos al sitio, encontramos el juguete, pero lo dejábamos ahí tirado. Esto me parece absurdo, o sea, lo suyo sería llevárselo al niño, que le quede un recuerdo de su padre, que siempre lo amó. Eso le daría un nivel de emocionalidad tremenda, pero estos bastardos lo dejan ahí tirado, quitándole todo el significado que pudo haber tenido. Es sorprendente porque, para ser este un juego que copia tanto a Call of Duty, no fueron capaces de repetir lo que se hizo entre Call of Duty 4 y Modern Warfare 2, con una pistola. Recordemos esa mítica 1911 que Price le pasa a Soap para que acabe con Sakaev. En el juego siguiente, 5 años en el futuro, cuando finalmente se reencuentran, Soap le devuelve la pistola a Price, dándole muchísimo significado, porque al final de la trilogía, Price se la devolvería a Soap. Entonces le dan una carga emocional brutal, algo que en principio no la tenía porque es un arma como cualquier otra. Aquí en Battlefield tenían la oportunidad de hacer algo legendario, pero se quedaron a medio camino y les faltó muchísimo amor. Pero volviendo con la campaña, nuestro compañero Campos recoge el celular de Al-Bazir, en el que la CIA encontraría información sobre un traficante de armas llamado Amir Kafarov. Así que Blackburn nos narra cómo fueron a la villa donde ese tipo se encontraba. Aquí le extendieron una tremenda emboscada a los soldados rusos. O sea, eran cientos. Y quiero hablarles de Cole, nuestro comandante de escuadrón. Este tipo ya nos había mencionado algo sobre que quería un ascenso en la misión anterior, pero aquí lo llevaría al extremo, convirtiéndolo en el personaje más odiable de todo este maldito juego. El bastardo, pese a la infinita inferioridad numérica en la que estábamos, decide avanzar, incluso aún cuando los demás le dicen que es un error. El cabrón decide seguir y hasta un cazar ruso nos ataca. Blackburn lo destruye, pero no pude evitar que este se llevara a Campos y a Matkovic, quienes habían sido nuestros compañeros en misiones anteriores. Y aún con eso el cabrón quería seguir, sin importarle la muerte de sus hombres, quienes por cierto, eran los únicos testigos que podían apoyar a Blackburn con todo lo relacionado a Solomon. No sé si soy solo yo, pero para este punto ya quiero darle un tiro en la cabeza. Los agentes de la CIA nos cuentan que, en paralelo, Dima, Kirill y los suyos también estaban llevando a cabo una operación para atrapar a Kafarov en su casa. Los rusos dan con él en una secuencia exageradísima, pero que me encanta, y justo en este momento Dima y Blackburn cruzan caminos. Blackburn se había separado de sus compañeros para buscar a Kafarov y terminó dando con Dima, quien ya había asesinado al ruso malvado, gracias al cielo. Aquí Dima nos dice muchas cosas que nosotros ya sabíamos por los interrogatorios, pero también nos dice que Solomon planea atacar Nueva York por medio del metro, igual que hizo en París. Pero como Dima es un tipo sensato, le propone a Blackburn que eviten el atentado juntos, yendo el ruso a París para intentar evitar el ataque, que ya sabemos cómo terminó, y sí, es muy confuso seguir el orden de estos sucesos porque el juego no los maneja de manera lineal. El caso es que acordaron que Blackburn iría a los Estados Unidos, pero justo aquí aparece Cole, nuestro comandante, apuntándole a Dima, quien ya tenía las manos arriba, y también nos apunta a nosotros, por lo que Blackburn decide hacerle un favor a la humanidad y eliminar a Cole de una vez por todas, siendo esta la razón por la que la CIA lo capturó. Tengo que decir que toda esta trama me parece demasiado meh, y ni por el carajo se compara con la obra maestra que fue Black Ops 1. Pero ok, terminamos. Pese a la historia, los interrogadores declaran a Blackburn como culpable, y para testificar llevan a Montes, quien realmente sí puede dar testimonio de que nuestro prota acabó con Cole. El caso es que nos revelan que Solomon trabaja con ellos, con la CIA, supuestamente dándoles información sobre Al-Basir. Por eso el iraquí mencionó que Solomon lo traicionó, así que sin más remedio, Blackburn se deshace de los agentes de la CIA con ayuda de Montes, quien nos es leal, y juntos vamos hacia donde está Solomon. Volviendo a la escena del inicio del juego y continuando desde donde nos quedamos, con Solomon escapando de nosotros, Montes nos ayuda en la persecución y logramos hacer que estrelle. Aquí el ruso bastardo asesina al bueno de Montes, entonces con la furia cargamos contra él, asesinándolo con un poderoso ladrillo, pengando a nuestros compañeros caídos, recuperando la bomba y evitando una catástrofe en Nueva York. El juego termina con el buen Dima haciendo sus reflexiones sobre todo lo que ocurrió, aparentemente sobrevivió a la explosión, pero sigue siendo buscado, por lo que ya sabemos cómo terminará esto. Es un final bastante agridulce a decir verdad. Si les soy sincero, la campaña de Battlefield 3 no me gusta nada. La verdad es que la recordaba mucho más épica, pero estoy algo decepcionado. Creí que eso de copiar a Call of Duty era algo relativamente reciente, pero me doy cuenta que no. Creo que es lógico porque Battlefield nunca ha sido reconocido por sus campañas, pero creo que tampoco era excusa como para intentar hacer un Black Ops 1 de baja calidad. El juego tiene sus momentos grandiosos, sobre todo cuando hablamos de la inmersión gracias al apartado gráfico, pero en todo lo que atañe al construir una historia, todo está muy mal hecho. A nivel jugable hay cosas que están muy bien y hay momentos de verdadera tensión, pero todo se ve opacado por el sinsentido. Por ejemplo, antes destaque que la misión del caza es insulsa y no aporta nada al juego, pero lo peor de todo es que en ningún momento se nos diera el control del caza, ¿saben? Como si se hacen otros juegos. Y digo, no sé si era muy difícil dado que es una de las mecánicas principales del multijugador, pero bueno, el hecho de que aparezcan tantos quick time events a lo largo del juego es algo que solo empeora y le intenta dar un factor de espectacularidad ridículo. Aunque eso es un defecto de su época, entonces no creo que pueda ser tan duro. Lo que sí puedo criticar es lo mal que está contada la campaña. Las misiones finales deberían ser las más importantes, pero están narradas en un desorden inentendible. No encuentro el más mínimo sentido en que la primera misión en la que aparece Dima de manera cronológica sea la penúltima del juego, siendo que antes tuvimos la de París, que tiene un momento fenomenal, pero que se ve arruinado porque el general Shepard en la cinemática introductoria ya nos había dicho cómo terminaría. Para que se hagan una idea, es como si antes de No Russian, Shepard nos diera un informe detallado de todo lo que iba a suceder. Sería ridículo. Quizás la única trama que me gusta es la de Cole, un soldado sin escrúpulos que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir un estúpido ascenso, llevándose por delante la vida de nuestros amigos. Creo que eso es lo único que está más o menos bien hecho durante el juego, pero es lo único entre un mar de tanta ridiculez. O sea, ¿en serio alguien se atreve a llamar exagerado a Call of Duty siendo que la competencia es esta? Me parece insólito. Es lamentable que Battlefield haya tirado por la mediocridad, que no haya tenido ninguna intención de hacer una campaña grandiosa. Tenían todo el potencial para hacer una historia que trascendiera o que al menos pudiera ser recordada como una gran campaña, pero los mismos desarrolladores se conformaron con ser una mala copia de Call of Duty. Pero a ver, hay cosas en este juego que evidentemente superan a COD y que son en realidad su centro. Los gráficos de este juego, por ejemplo, son sencillamente otro nivel. Parece un juego de otra época y deja en ridículo a todos los desarrolladores que alguna vez en su vida se atrevieron a decir que la séptima generación no tenía tanta potencia. El motor gráfico de esta cosa es impresionante y nos regala un deleite visual en todas y cada una de las misiones. La evolución de Frostbite a Frostbite 2 es lo mejor que le pudo pasar a los videojuegos en esa época. Desde los entornos más urbanos de las ciudades hasta esas demotécnicas en Jet o los entornos algo más abiertos. Son todos lugares preciosos. Las texturas, los reflejos, la iluminación. Todo está absurdamente bien hecho para un juego de 2011. Pero tampoco quiero que caigamos en la superficialidad. Juegos como Beyond Two Souls salieron en el mismo año que este y a pesar de tener probablemente los mejores gráficos del mercado, jamás va a ser un juego tan recordado como este Battlefield, como Bioshock Infinite o unos cuantos más. Eso es por el estilo artístico, por la manera en la que ese gran trabajo técnico se pone al servicio de un estilo que le dé personalidad al juego. Este Battlefield sabe diferenciarse perfectamente de su competencia y no lucir como tu First Person Shooter genérico, mezclando el realismo con un significado. Es lógico que hay un aspecto negativo en esto, y es que el primar los gráficos realistas por sobre algo más estilizado siempre terminará desfasado. Pero eso no es un problema de este juego, es un juegazo. Eso sí, algo de lo que me tengo que quejar es el puto HUD. En la campaña me parece horriblemente invasivo. Eso que mencionábamos de la inmersión se rompe cuando empiezan a saltar recuadros flotantes llenos de información innecesaria, pero esto en el multi está mucho mejor llevado. Y ya que lo menciono… El multijugador de Battlefield 3 es sencillamente una obra maestra. Desde sus inicios esta saga optó por ir en contravía de Call of Duty, centrándose en ofrecer una experiencia mucho más amplia que el clásico 6 vs 6 que Call of Duty masterizó. Battlefield quiso traer algo mucho más ambicioso a la mesa, tomando todo lo que hicieron el legendario Bad Company 2 y llevándolo al límite. Las partidas en consola se basaban en el mítico 12 vs 12 en mapas de diferentes tamaños, que te ofrecían posibilidades distintas, y que para los jugadores de PC aumentaban al permitir 64 jugadores por partida, una salvajada para la época. En los mapas más grandes tenías la posibilidad de jugar con cualquier tipo de vehículo, ya fuera un tanque o un caza, y luego tenías los mapas más pequeños, que se centraban en la acción de infantería. Sé que no he parado de hacer la comparación con Call of Duty desde el inicio, y en muchos sentidos este juego pierde con COD, pero hay muchos otros en los que arrasa. Por ejemplo, ahora que estamos tanto con el sistema de búsqueda, con los tiempos para encontrar partida y esto, este juego lo entendió todo, y utilizaba un sistema de búsqueda de servidores, en el que te permitía seleccionar el mapa y cuántos jugadores habían en partida, el pin que más te conveniera, y mucho más. Algo que Call of Duty nunca ha implementado, básicamente por miedo al éxito. Pero las diferencias con Call of Duty van mucho más allá, creo yo que van a un nivel conceptual. En muchas ocasiones he mencionado lo poco que me gustan los Battle Royale, ya que me resultan tediosos y aburridos. Eso es personal, no soy una persona a la que le gusta estar más de la mitad de la partida, caminando o corriendo de un punto a otro tratando de encontrar un enemigo. Y si bien en su momento también me decanté por juegos mucho más dinámicos, Battlefield 3 es una gran experiencia para todo tipo de jugadores. Diferente de COD o de cualquier Battle Royale, las partidas no son escaramuzas repartidas por el mapa, estamos hablando de una guerra total, una en la que se siente como el trabajo en equipo hace la diferencia. En Battlefield es mucho menos común que un solo jugador cambie el rumbo de una partida, aquí se hace mucho más énfasis en que somos soldados y debemos colaborar en batalla. Y eso se ve muy bien reflejado en los roles, entre los que teníamos al asalto, que era como un médico, el ingeniero que podía reparar y destruir vehículos, ese del soplete, el soporte que podía darle munición a los demás y el reconocimiento que podía marcar enemigos para los demás. Cada clase se adaptaba perfectamente al estilo de cada quien, porque además cada una iba con un tipo de armamento en específico. Los de asalto iban con rifles, los ingenieros usaban explosivos, los de soporte usaban ligeras y los recon usaban snipers. Lógicamente mucha gente se decantaba por el asalto y era el operador más usado, pero los demás tenían su rol y su protagonismo, porque las mecánicas del juego lo procuraban así. Para destruir un vehículo pesado del enemigo es mucho más fácil que lo hiciera un ingeniero, mismo caso si necesitabas una reparación. Los snipers son fundamentales para acabar con enemigos a largas distancias, y siempre es bueno tener uno de tu parte en mapas muy grandes. Pero si estás enfrentando uno, no hay nada mejor que un soporte que de fuego de cobertura, ya que aquí, cada que le disparamos con armas pesadas a la cobertura del enemigo, este perderá mucha precisión, conociéndose esto como sistema de supresión, lo cual me encanta decir verdad. Le quita muchas herramientas a los camperos. Este sistema, como digo, le da su lugar a cada quien y permite que todos tengan sus momentos. Adentrándonos más en las clases, el juego tenía un sistema de personalización de clase muy interesante, era muy similar al que usaba Call of Duty en esos momentos, con un slot para arma principal, uno para la secundaria, armamento especial y una especialización. Como dije, el tipo de armas que manejáramos depende del operador, y entre cada uno teníamos una gran cantidad de armas entre clase que podíamos elegir, y unos accesorios más que interesantes que cumplían con el trabajo de permitirnos mejorar nuestras armas a gusto. O sea, cosas como el bipode tenían una utilidad real, lo cual es grandioso, y ya que hablamos de snipers, este juego tenía caída de bala. Sí, caída de bala, lo cual te obligaba sí o sí a calcular mucho más, y le daba una complejidad extra al uso del francotirador, haciendo que su masterización fuera más complicada y que fueran armas mucho más equilibradas, algo que a Call of Duty le costó 8 años aplicar luego de la salida de este juego. Y ya que volvió a meter a Coden en la ecuación, sin importar cuál sea el modo de juego, lo único que hacemos en una partida es matar a lo loco, sin pensar mucho. Aquí en Battlefield todo es diferente gracias a los modos, que por cierto son muchísimos. Tenemos el de conquista, que es como el dominio de Call of Duty, tenemos el de asalto, en el que un equipo atacaba y el otro defendía diferentes objetivos, y a la que uno caía, el equipo defensor tenía que retroceder hasta otro objetivo, algo muy similar a lo que hay hoy en día en ex Defiant, y creo que eso está bastante bien. Luego estaba el modo clásico Team Deadmatch, también el Squad Deadmatch, que era igual al otro, pero en este caso en vez de dos equipos, habían más equipos, lo cual hacía mucho más caos, me parecía muy divertido. Y también tenemos el asalto squad, que es como el asalto, pero con equipos más pequeños. Y lo mejor de todo esto es que durante los dos años de vida de este juego, que es como deberían ser las cosas, sacaron un montón de modos de juego con los DLC, que estaban muy bien, cada uno añadía algo interesante, que si supremacía con tanques, que si supremacía aérea, algo muy similar a un battle royale como el modo scavenger, es una variedad muy interesante que toma la fórmula Battlefield, de darnos batallas a gran escala y hacerlas más divertidas. Por ejemplo, como dije, soy un jugador al que le gustan más los juegos un poco más frenéticos, por eso prefiero Call of Duty y otros juegos. Pero por aquel entonces sacaron el DLC de Close Quarters, que traía varios mapas pequeños para acción dinámica, y eran una gozada. Lo mejor de estos DLCs es que eran gratuitos para los usuarios de Playstation 3. Y sí, no tuve la suerte de tener una, pero alguien que conocía si la tenía, pude probarlos y eso estaba muy bien. Además, siempre he tenido mis dotes de jugador de PC, entonces nunca he estado desamparado. Y ojo, aquí con los DLCs, si aplaudo los DLCs de Call of Duty Ghost o de la saga Black Ops, tengo que aplaudirlos aquí también. Y claro, todas estas cosas, todo este buen trabajo se notaba mucho, pero muchísimo, y tenemos un claro baúl de los recuerdos que demuestra que esto fue así. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que bien. Os traigo una partida de Battlefield 3 un poquito diferente, una partida en la que hay algo que cuando me suele suceder, lo que hago es abandonar el servidor y a tomar por culo, que se quede otro. Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Enhorabuena, ¿has desbloqueado el pack de expansión? Close Quarters, bien... Bueno, esto que estáis viendo. Hey, y a todos, bienvenidos, soy Mutska, y en esta ocasión os traigo un completo tutorial para jugar a Battlefield 3. Hola a todos chavales, soy Alex Bionce y estoy aquí con el primer, la primera partida de Battlefield 3. Hey, buenas a todos, aquí GoogleRs comentando y estamos en Battlefield. ¿Qué pasa jugones? Vuelvo hoy con vosotros con otro gameplay del Battlefield 3. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y estoy en el servidor de OutConsumer Chihuahua y Bullet como podéis leer en la pantalla. Para ese entonces estaban consolidando las comunidades del gaming aquí en YouTube y lo que significó Battlefield 3 en ese momento fue brutal. Se creó una cantidad de contenido absurda porque todo el mundo estaba jugando esa legendaria entrega y con razón. Fue algo divertidísimo de vivir. Era ese tipo de juegos que no te aburrías de jugar, que por más que te mataran no te frustraba tanto. El juego tenía magia, simplemente tenía algo mágico, un sistema de progresión sacado de Call of Duty pero que también estaba muy bien implementado y que muchos juegos a día de hoy no harían mal en replicar. Es una lástima ver el estado en el que está el juego, abandonado, ya casi no se encuentra partida. En PC podemos tener algo más de suerte con los clientes, pero los tryhards se han adueñado de todo y ya no es una experiencia muy grata. Es lo malo de las experiencias multijugador. Desde el día de su salida están condenadas a algún día quedar en el olvido y no dejar más que mapas vacíos y un sentimiento de nostalgia enorme. Pero no creo que tengamos que quedarnos con esto a decir verdad. Quizás quedó algo nostálgico diciendo esto, pero es un juego realmente histórico y creo que el hecho de que los otros juegos que han salido de esta saga no le han podido seguir el ritmo son una demostración de ello. Pero este juego también es una gran demostración de por qué hay que darle importancia a la campaña. Y es que pese a todo lo bueno que fue este juego, cuando salió Black Ops 2 le pasó por encima, lo arrolló y no pudo competir, mucho menos con el modo zombie. Si a día de hoy vuelves a Warfare 3, por ejemplo, además de que encontrarás partida más fácilmente en cualquier plataforma, especialmente en Xbox, tendrás una campaña maravillosa que te sustenta el juego. Mismo caso de Black Ops 2, otra vez se encuentra partida más fácil, pero además tiene una campaña más icónica y unos zombies que son eternos. Así que todas esas personas con media neurona que dicen que la campaña no es importante deberían replanteárselo dos veces y saber que el jueguito que tan ilusionados los tiene de aquí a un par de años morirá. Menos mal que Battlefield aprendió de esto y nos dio una de las mejores campañas nunca vistas en un shooter, pero luego volvieron a la mediocridad. Battlefield es una saga que me gusta mucho. Desde hace mucho tiempo se habla sobre los Call of Duty Killers y juegos que pueden quitarle la corona a Call of Duty. Y creo que esta saga Battlefield y este juego en específico es el único juego en la historia que realmente ha tenido chances de quitarle el trono a Call of Duty en cuanto a First Person Shooters desde que lo tomó en 2007, y ni siquiera pudo hacerlo. No haberle dado la atención necesaria a la campaña y haber tirado por una copia mala de Black Ops 1 le pasó mucho factura. Tampoco quisieron sacar un tercer modo de calidad, por lo que no tenían ninguna chance de hacerle frente a Call of Duty como corresponde, pero en su momento sacaron un multijugador sencillamente brillante. El juego la rompió toda y durante un año lograron superar a Call of Duty en el aspecto multijugador, ofreciendo una experiencia excepcional en su momento. Fue algo colosal y que no se ha repetido otra vez. Lamentablemente es algo que alguien a día de hoy no podrá entender, porque era una época en la que la calidad de un multijugador se medía por lo divertido que era y por el buen diseño que tenía, no por lo coloridas o diversas que fueran sus skins. Ya lo dije, quizás el juego no tiene la mayor calidad que pudo tener, tuvo mucho potencial desperdiciado, pero eso no le quita el hecho de haber sido legendario y que siempre tendrá un espacio en nuestros corazones. Pero bueno amigos, desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de traer un Battlefield al canal. Creo que si has jugado Call of Duty, sí o sí tienes que haber jugado Battlefield alguna vez, y más uno tan mítico como este. Ahora, tal y como lo hice con Ghost Recon, quiero analizarle el resto de la saga. No sé si analizar los Bad Company, la verdad ya me queda algo en el pasado, pero igual creo que el 2 por lo menos se mereció un análisis. No sé si les gustaría eso o si preferían que siguiera adelante con las entregas posteriores, como el 4, el 5, el 1, el 2042 ni en pedo lo voy a analizar, o sea, ni por el carajos le haré un análisis así. Aquí solo analizamos juegos con campaña. Por eso amigos, les pido que se manifiesten abajo en los comentarios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué les pareció Battlefield 3? ¿Lo llegaron a jugar en su momento? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué próximo juego de la saga quieren que analice? Estoy muy abierto que hasta Hardline me parece una buena idea. Creo que ahí nos vamos a divertir. ¿Por qué no? Así que déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responderle a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Cota Naranjito y como siempre nos vemos la próxima. Adiós.